Señores docentes y público en general, en el presente se les va a enseñar un manual de cómo ingresar un documento y cómo hacer el seguimiento. Cuando nosotros ingresamos un documento, ingresamos por la página web. El Eugenio Recuay cuenta con una plataforma de un formulario de mesa de partes virtual. Ustedes acceden al primer icono que dice mesa de partes. Entonces, ingresamos en la mesa de partes virtual, nos va a generar un formulario. En el presente formulario, ingresamos y en este caso, el horario de atención, como todos saben, es de 8 hasta las 4 de la tarde. Cuando se activa, les va a figurar el presente, el presente formulario. Tener presente que el formulario debe ser firmado previamente, caso contrario, se les da devuelto. Se les recomienda que el documento tiene que estar en PDF para poder agilizar el tema del documento. Cuando nosotros ingresamos, automáticamente nos figura la sede de Recuay. Ingresamos los datos del remitente, el DNI, el apellido materno, apellido paterno, los nombres, los datos básicos, el teléfono celular y muy importante, el correo. Cualquier comunicación se realiza por el correo y la dirección. Y ingresamos los datos del documento. Si es un documento, si es una solicitud, si es un informe, se selecciona en esa parte. Y solamente ingresamos un dato. Si es un documento, es una solicitud que no tiene numeración, le ponemos 01 nada más. Y le ponemos los folios. Los folios es muy importante. Y el asunto. En esta parte tienen que ustedes tener presente, si el archivo es muy pesado, tienen que subirlo en Drive. Y solamente copiar el enlace. Caso contrario, el archivo sea mayor de 20 megas. Se les recomienda que los archivos que ustedes van a enviar sean en PDF. En caso sean varios archivos, se les recomienda que lo compriman en WinRAR o WinZip. Si es un Word, no se les va a aceptar. Una imagen tampoco no es muy recomendable. Tratemos de enviar todos los documentos en PDF. Si el archivo tiene un peso normal de 4 hasta 20 megas, simplemente lo marcamos donde dice archivo. Marcamos y nos va a activar una casilla donde vamos a seleccionar y jalar el archivo. Y simplemente le ponemos enviar. Al momento que nosotros vamos a enviar, nos da un código, en este caso un mensaje de confirmación. Y después de confirmar, nos muestra un formulario. Tener presente que este formulario es muy importante. Porque nos muestra un código. Con este código nosotros vamos a poder hacer seguimiento. Finalizamos, copiamos este código. Guardamos el cargo. Y le podemos hacer seguimiento. En la parte de abajo tenemos un enlace que dice hacer seguimiento de su trámite. En el formulario tenemos un enlace que dice desea saber su último registro realizado. Haz clic. Ingresamos el código. Ponemos buscar. Así. Lo da verificar y los resultados. Si el mensaje es su trámite está en proceso, quiere decir que el documento aún no ha sido recibido. Caso contrario. Caso contrario. Tengo el siguiente código. En este caso, el documento fue recibido. Y lo más recomendable es que el código del expediente se le fue enviado a su correo electrónico. Le voy a hacer seguimiento al siguiente código. En algunos casos ya le va a figurar el código. Y simplemente para hacerle seguimiento, acá nos figura un código de registro en el sistema. Número de documento y el número de expediente. Copiamos el número de expediente. Ingresamos donde dice acá. Ahora haga su trámite en el siguiente. Usted puede hacerle seguimiento a su documento. Copiamos y pegamos. Le ponemos en buscar. Y nos figura en esta parte. El documento fue enviado por Flor Virginia Escriben. Hacemos clic. Donde dice en la columna registro. Y nos muestra que el documento ya fue ingresado al sistema. Nos muestra que ya fue registrado por mesa de partes. Y ya fue enviado al área de dirección. Y de esa manera ustedes pueden ver el seguimiento de su documento. También el documento puede ser, ustedes pueden hacer seguimiento de su expediente. Por la ventana donde dice, cuando nosotros ingresamos a la página web, ingresamos a mesa de partes. Al lado derecho tenemos donde dice, consulte a tu trámite. Cuando ustedes ingresen un documento, el de mesa de partes les va a enviar un correo confirmándoles un código. Les va a llegar a su correo un código. En este caso un registro. Un código de número de registro y número de expediente. Copiamos el número de expediente. Y le hacemos seguimiento. Ingresamos, copiamos y pegamos. Y con ello de la misma manera podemos hacerle seguimiento a su trámite documentario. Podemos ver que fue ingresado, en que fecha fue ingresado y en que área se encuentra en estos momentos.